en arquitectura. Y empezó con arquitectura, pero hoy en día la Universidad Notre Dame es líder también y única en enseñar urbanismo. Enseñar no solamente cómo los edificios tienen que tener su proporción, su escala, su lenguaje, pero cómo se hablan entre sí y cómo todos esos edificios de una calle hablan con la calle y con el pueblo que habitan y todo lo demás. Y es fascinante, es fascinante porque así se construyó por milenios y no es sino ahora con la introducción del carro hace escasos 120 años y pudiéramos decir 100 años en cuanto a cuando comenzó a verdaderamente regarse por todo el planeta. El carro que, como digo en mi conversación de urbanismo que hago todos los años, a mí me encanta el carro, abrazo el carro como elemento importantísimo y la máquina de combustión interna transformó a la humanidad. No se puede hablar del automóvil o del avión sin entender todo lo que ha podido generar para la humanidad realmente. Si te das cuenta, fue esencial. Ahora lo que tenemos que encontrar es un balance. Un balance entre eso y poder rescatar vivir en una ciudad, poder caminar cinco minutos a donde tú quieras, poder moverte de diferente forma, poder trabajar o abajo de donde vives o muy cerca de donde vives y generar comunidad. Creo que eso ha sido una de las cosas que más se ha perdido. Panamá lo que sufre, por pura coincidencia, es que nació justo con el carro y entonces solamente lo que fue construido en la ciudad de Panamá antes del carro conserva esas cualidades, que es el casco viejo esencialmente. Pero todo lo demás, de vista para adelante, en realidad vive en paralelo con el automóvil y el automóvil le cogió demasiada fuerza y en eso creció. Así que de eso podemos conversar un montón de tiempo.